Buenas tardes, hoy le traemos un reportaje especial sobre la reforma de tostitos aquí en la SISIMED Hoy entrevistaremos a dos tipos de personas, el comprador y el vendedor Y veremos su punto de vista en cada opinión Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Andrés Echavarría, antes era don, pero ya no soy nada ¿Cómo le ha afectado en su vida diaria esta nueva reforma anti tostitos? Bueno, pues la verdad, a mí me ha afectado demasiado Porque antes, todos, todos los días había tostitos Todos, todos Y hasta pienso que Chabelo está vivo, güey Y tú qué quitas el micrófono, le haces Ya ¿Tú qué serías capaz de hacer con tal de que los tostitos regresen a esta escuela? Yo soy capaz de ir a matar a Chabelo para que ya no hagan mortabilidad Y así, en vez de los muebles troncosos que nos van a catarficiar Que nos los catarficien por tostitos, güey Tostitos, güey Fue un gusto, un placer, un honor Estar con usted Muchas gracias Sí, me voy a los tostitos No, no, esos son míos ¿Qué pasa? Ay, no, esos sonón El siguiente clip fue recuperado de los archivos secretos de C.C. Wynn Es una entrevista privada con el Gibi Uno de los grandes en este negocio Los rumores dicen que él está tomando refugio en la India o Alemania Buenos días, señor Ramos Es un honor tenerlo aquí con nosotros El honor es mío y puede llamarle ¿Cómo le ha afectado a usted esta ilegalización? Ya no lo mismo Ya la gente tiene miedo Tiene miedo de ser encontrados con todo el producto Tienen que ser escondidas Es un gran negocio que está a punto de irse a la crisis Debido a la injusticia cometida a favor de los clubs Por los administrativos y los policías ¿Y cómo le ha afectado a esto en su economía? En mi economía En mi economía Mira, mira, apúntale Apúntale Tiene a 10 billetes de 500 ¿Y cómo está afectada en tu vida personal? Pues, al principio salía Iba de cine Iba a Las Vegas Apostaba Caraba dinero Pero debido a la inseguridad hecha por los administrativos Pues ya no tengo amigos No salgo Mi novia me dejó Ya mi cartera está completamente sola Ya mi vida se ha ido a un fracaso Se ha ido para abajo Al abismo Gracias por su entrevista Sabemos que su negocio, pues, se acabó ¿Se acabó? Claro que no Mi negocio nunca se va a acabar Vamos a echar guerras Vamos a pelear con nosotros Corte, corte, corte Corte, corte No, 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 corte, corte Corte, 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 corte